Decidimos hacer un festival con la colaboración de la Municipalidad del Partido de la Costa a cargo de la señora Azucena con distintos tipos de danzas, cantos, bailes. Así que bueno, feliz, feliz por compartir este día de hoy con la primera directora, feliz. Muchos años atrás, hace 27 años exactamente porque empezamos, 28 años, empezamos en el 88 con la inscripción. La determinación fue que quería estar en esta comunidad y tratando de organizar y gestionar una nueva escuela. Y bueno, el destino hizo. Me acuerdo en aquel momento estaba Juan de Jesús, de Intendente, cuando se inauguró la escuela, el edificio, yo todavía no era la directora, y él sacó una tiza, me acuerdo, como si fuera hoy, sacó una tiza de su saco. Yo había venido con tres, era maestra yo de la escuela 4, con los abanderados. Sacó una tiza del Sobre Todo y dijo, bueno, esta tiza se la voy a dar a la directora que tome esta escuela. Yo ni me imaginaba que al año siguiente esa tiza era para mí. Empezamos con siete salones, empezamos sin cocineros, sin porteros. Me acuerdo que los chicos necesitaban comer y teníamos a dos cuadras de acá una asociación de fomento y un señor que cocinaba la gran olla y en un autito la traíamos a la olla. Y así empezamos, barriendo, limpiando los baños y con una comunidad que ayudaba, con mucho esfuerzo pero con mucho amor puesto de la comunidad, los maestros y toda la gente de la procreación, porque los que hicieron mucho esfuerzo, que me enteré ayer que una de las personas que era de la procreación está de presidente, Selena Gómez, que la señora Selena Gómez, una gran señora de la cooperación, del esfuerzo, de la solidaridad.